Hola mis amores, buenos días, espero que hoy tengamos un día maravilloso, lleno de luz, lleno de amor. Vamos a hacer hoy una clase, una mini clase sorpresa, porque he tenido muchas preguntas sobre qué son los armonizadores energéticos y cómo armonizan el aura. Entonces voy a explicarles paso a paso para que tengamos claridad por qué un armonizador energético es vital en la vida de cada ser y por qué nos ayudan y de qué manera nos ayudan para que cuando los utilicemos tengamos esa certeza sobre lo que estamos aplicando en nuestras vidas. Listo, entonces un armonizador energético es una mezcla de plantas que en su posibilidad deben ser orgánicas a las cuales se les extrae su esencia o su principio activo. Entonces digamos que tenemos un armonizador acá, ¿cierto? Este es el armonizador. Este está compuesto, por ejemplo, por tres plantas aromáticas o plantas medicinales. Digamos por ejemplo en este caso romero, salvia, limoncillo. ¿Cierto? Para que la esencia de estas plantas pueda estar en ese armonizador es necesario llevar a cabo un proceso. ¿Cómo es el proceso? Es un proceso que se hace de manera artesanal para que las plantas no vayan a perder su esencia porque ellas son muy delicadas y todas requieren temperaturas diferentes para su extracción. Entonces las ponemos bajo fuego en un recipiente de cristal. Ellas primero se armonizan a través de cristales maestros se les hace un proceso de meditación donde se les solicita esos cristales que magnifiquen las propiedades de esas plantas, ¿cierto? Una vez entonces se hizo ese proceso que más o menos son dos o tres días en las que generalmente se hacen cuando hay luna llena para que las plantas puedan recibir la frecuencia energética de la luna llena y también del sol. ¿Sí? A las doce del día se hace un proceso y a las doce de la noche o en luna, cuando estamos en la luna llena, a la hora exacta en la cual la luna llena se expresa en el 100% o en el 99.9. ¿Cierto? Se exponen entonces al calor que generalmente es fuego, ¿cierto? El fuego que se hace en una hoguera y este recipiente que es de cristal va filtrando toda la energía. Se hace una planta por planta, una por una. Ella va soltando una agüita. Esa agüita que se va soltando es la esencia de esa planta. Entonces eso es lo que se recolecta, ¿sí? Y se vierte en la sustancia que es el armonizador. ¿Sí? Eso es un armonizador energético. Una vez el armonizador está ya recolectado, ¿sí? Ya está en su frasquito todas las plantas juntas, dependiendo pues de lo que queremos obtener de ese armonizador. Entonces una vez ya están listos, lo que hacemos es un proceso de meditación donde hacemos a través de cristales sagrados Unas figuras geométricas en torno a cada armonizador, ¿sí? Que podemos crear la flor de la vida, la estrella de David, ¿sí? Todo esto con cristales. Ellos permanecen a través de armonización con geometría sagrada Y sanación hasta que ya la esencia y el armonizador quedan completamente creados. ¿Cómo armonizan el campo áurico? Entonces ya saben que nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo físico y varios cuerpos energéticos. ¿Cómo armonizan el campo áurico? Este es el ser humano, ya saben que no sé dibujar y estos son los cuerpos energéticos. Digamos que este es el cuerpo etérico, aquí ponemos el emocional, Aquí ponemos el mental inferior, el mental superior, y el setérico o espiritual. Tenemos todas estas capas antes de llegar al cuerpo físico. Realmente estas capas son las que nos ayudan a generar la interacción con el mundo que nos rodea. Pero resulta que nosotros del medio ambiente tenemos una serie de agentes externos Que están en frecuencias elevadas, o sea, un espiral angosto, Pero también en frecuencias elevado, pero también en frecuencias densas. ¿Cierto? Cuando la espiral está en frecuencias densas, este campo áurico se empieza a alterar. Y ocurre lo que nosotros llamamos agujeros energéticos, A través de los cuales lo que ocurre es que la energía vital se pierde, ¿sí? ¿Qué otra cosa ocurre? Vampiros energéticos, o lo que nosotros llamamos larvas, Que se pueden pegar en cualquiera de los campos o incluso el cuerpo físico. Estos que hacen, absorben la energía, Y si absorben la energía, disminuye la frecuencia, En cualquiera de los campos en donde se adhirió esa energía, O esos chupasangros, o esas sanguijuelas, o esas larvas energéticas. ¿Cierto? ¿Cómo más? Podemos tener personas a nuestro alrededor, Que tienen pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos eviten ondas hacia nosotros. Y son lo que llamamos ataques energéticos, ¿sí? O energía negativa, Y consciente o inconsciente. En los ataques energéticos, Generan también una huella, Que hace que a nivel, por ejemplo, De la energía mental, O del cuerpo físico, Tengamos consecuencias. Por tal motivo, Entonces nuestro campo abrigo, Se aporrea. Y cuando empezamos a tener fugas, Nuestro nivel vital, Desciende. Ese descenso de nuestro nivel vital, Que en lo ideal, Debe estar en el 75%, Es lo mínimo ideal. Ese descenso de nuestro nivel vital, Hace que nuestras funciones energéticas, Se vean alteradas. Cuando las funciones energéticas, Se ven alteradas, Lo que ocurre es que, Chakra raíz, Chakra sexual, Plexo solar, Chakra corazón, Garganta, Mental y corona. Cuando ese nivel, Empieza a descender, Nuestros chakras principales, Pueden generar, Fugas, Giran en contra de las mancillas del reloj, Bloqueo parcial, O, Bloqueo total. Cuando tenemos un bloqueo parcial, La energía, De recambio, O sea, Lo que tomamos del universo, Para mantenernos en armonía, No se completa, Porque entra a medias. Y si nosotros tenemos, Un bloqueo total, No entra ni sale energía de recambio, Y nos enfermamos, Ahí es cuando desbloqueamos, Nosotros como terapeutas, Los chakras, Pero estos procesos, Se pueden impedir, ¿Cómo? Cuidándonos energéticamente, Realizándonos baños energéticos, Apoyándonos de los armonizadores, Si nosotros llegamos a un lugar, Que energéticamente está, Muy pesado, Entonces, Utilizamos un armonizador, Que sea por ejemplo, De protección, O de, Eh, Transmutación, ¿Sí? Entonces eso hace, Que cuando el armonizador, Se aplica, Esas pequeñas partículas, Que tienen la esencia, Pura y sagrada, De esas plantas, Que son específicas, Para protección, Limpieza, Etcétera, Esas pequeñas plantas, Esas pequeñas partículas, Entran, Y empiezan, A, Generar, Por ejemplo, En caso, De un armonizador, De protección, O de arcángel, Eh, Miguel, Hacen una coraza protectora, Esa coraza protectora, Hace, Que ese chakra, Que está en peligro, ¿Sí? Se cubra, Y tenga la fortaleza, Para regenerarse en sí mismo, Y seguir vibrando, ¿Sí? Les ha pasado, A todos nos ha pasado, Que vamos a diferentes lugares, O que llegamos a una casa, O que vamos, A lugares muy concurridos, Como por ejemplo, Digamos, El centro de la ciudad, Y que cuando llegamos a casa, Nos sentimos como, Pegachentos, Pegotudos, Muy cansados, Como, Ay, No doy más, ¿Eso qué es? Todas estas frecuencias, Que alteran, El campo electromagnético, Cuando hay lugares, Que son muy caóticos, Energéticamente, Se rompen, Los campos áuricos, Por eso, Se drena la energía, Por esas cicatrices, Por esas heridas, Y cuando se drena la energía, Nosotros nos sentimos agotados, También nos ha pasado, Por ejemplo, Cuando, Eh, Hay personas que tienen una energía, Muy densa, Muy pesada, Muy negativa, Y que cuando la persona se va a abrir, Y dice como, Ay, Siento que me chupó la energía, Claro, Porque, Por gradiente, Si recordamos nuestras clases de química, Por gradiente, Siempre, Siempre, La energía, O una solución, Pasa, De mayor a menor, Cierto, Quiere decir, Que si aquí hay un ser, Que está triste, ¿Viste? Cierto, Y nosotros no tenemos una barrera protectora, Que nos ayude, ¿Si? Entonces, Y nosotros estamos, Radiantes, ¿Qué pasa? Si este ser, Tiene un campo áurico, Muy chiquito, Digamos que por ósmosis, O por gradiente, Va pasando la energía, Por eso la persona, Luego te dice, Ay, Gracias, Ya me siento mejor, Y la persona, Ya tiene una carita feliz, ¿Si? Y tiene un campo áurico, Mayor, Pero entonces, A ti, Se te disminuyó, Tu campo áurico, ¿Cierto? Entonces, ¿Cómo quedaste tú? Cansado, Enojado, O triste, ¿Si? Entonces, Claro, Ya sé que es lo que están pensando, Y me van a decir, Ah, Entonces, Si no es con los armonizadores, Entonces, Nosotros no podemos estar bien, No es así, Nosotros podemos, Ir evolucionando, Y en la medida en que trabajamos, En nosotros mismos, Y fortalecemos nuestra energía, ¿Cierto? En la medida en que vamos creciendo, En amor propio, En la medida en que vamos evolucionando, Y en la medida en que vamos creciendo, Llega el momento, En que independientemente, Del lugar en donde nos encontremos, Vamos a tener, La capacidad, De proteger, Nuestro ser, ¿Eso de qué depende? Del nivel, De amor, Verdadero, Infinito, O universal, Que haya en nuestro ser, Sin embargo, Mientras vamos aprendiendo a hacer eso, Pues es importante aprovechar, De esas herramientas, Porque un acto, O un proceso, De autoprotección, También es un acto de amor, Así mismo, ¿Cierto? Entonces, Mientras vamos aprendiendo, Vale la pena, Que aprovechemos, Esos armonizadores, Para que de esa manera, Nos sostengamos energéticamente, Y podamos ir evolucionando, Y que, La energía que hay a nuestro alrededor, Que muchas veces puede ser maravillosa, Positiva y luminosa, Pero que otras veces no, Pues que esa energía, No nos descienda nuestra frecuencia, Obviamente, Hay veces, Que es inevitable transitar, Por diferentes lugares, Y así como nosotros, Nos bañamos todos los días, ¿Sí? Porque limpiamos nuestro cuerpo físico, Porque nos refresca, Porque nos armoniza, Porque es un acto de amor, Y cuidado hacia nosotros, De la misma manera, Nuestros campos energéticos, Requieren, Sí o sí, Bañarse también, Entonces, Una de las maneras más sencillas, Para la vida cotidiana, Es utilizar un armonizador, ¿Por qué? Porque simplemente es aplicar, En el campo áurico, Y vas continuando tu vida, Y son soportes energéticos, Muy importantes, También tenemos otras herramientas, Como cuáles, Baños energéticos, Que es vital también, Realizarlos, Pero que no es algo, Que se hace uno cotidiano, ¿Por qué? Porque es necesario, Conseguir las plantas, Porque a veces, Las plantas no es tan fácil, Conseguirlas en un lugar, Donde se produzcan orgánicos, Porque se demora más, Mientras uno coge las plantas, Las hierve, Y luego se baña, O hacer los riegos, En las casas, Cuando estamos viviendo, Situaciones que son muy complejas, Es indicado el baño, Pero para el proceso, El baño vibracional, El baño con plantas, Con plantas medicinales, Pero, Para nuestro sostén, En el día a día, Son muy, Muy proyentes, Entonces, Voy a hacerles un ejemplo, Como para que nos hagamos una noción, De en qué momentos del día, Podemos utilizarlos, Entonces, Por ejemplo, Vamos a empezar, De Uriel a Gabriel, Cuando nosotros, Estamos en el trabajo, Y vamos a pedirle a un jefe, Un aumento, O cuando somos comerciales, Y vamos a cerrar un negocio, O cuando tenemos un negocio, Y queremos que ese negocio, Venda mucho, O cuando, Vamos a encontrarnos, Y vamos a hacer un proceso de sanación, Con la familia, Entonces, Empleamos, Un armonizador, Como el de Arcángel Uriel, Cierto, Donde, Por ejemplo, Voy a ir a hacer el negocio, Me aplico, Hago mi oración, Le pido al amado Arcángel Uriel, Que me ayude, A generar ese magneto, Que cada persona, Pueda ver lo mejor, Que hayan mis productos, Y que yo pueda ver, Lo mejor que hay en esas personas, Para qué, Para que nos podamos unir, De acuerdo al plan divino, Y al bien mayor, De la luz y el amor, Y, En esa meditación, En esa confianza, En esa conciencia, Amado Arcángel Uriel, Acompáñame, Y vamos a hacer ese negocio, Entonces, Hay muchas probabilidades, De que todo funcione, De la mejor manera, ¿Por qué? Porque energéticamente, Tenemos un campo áurico, Que está brillando, Y vibrando, En esa frecuencia, Todas, Todas, Todas las situaciones, Requieren frecuencias diferentes, ¿Cierto? La frecuencia vibracional, Es como diales de energía, Entonces, Así como, Hay frecuencia de amor, Hay frecuencia de abundancia, Entonces, Si nosotros, Necesitamos vibrar, En la frecuencia, Digamos, De la abundancia, Porque vamos a concretar, Un negocio, Yo que hago, A través de ese inmunizador, Yo impregno, Esa frecuencia en mí, Y así, Queda la energía, Del campo electromagnético, Del campo, Unificado, De los cuerpos energéticos, En nosotros, De esa manera, Entonces, ¿Nosotros que estamos haciendo? Sintonizando, El ideal, Energético, En cuestión, En este caso, De la abundancia, ¿Cierto? Ah, Pero resulta que es que yo, Eh, Voy a ir, Eh, Estoy en un proceso de sanación, Hagámoslo con Jofiel, Por ejemplo, Estoy en un proceso de sanación, Y no logro entender la razón, El propósito sagrado, Por el cual, Yo elegí vivir, La situación que estoy viviendo, ¿Cierto? No lo logro, No lo logro, Entonces, ¿Yo qué hago? Voy a mi plexo solar, Utilizo, El armonizador del arcángel Jofiel, Que me trae abundancia, ¿Sí? Pero esa abundancia, Es una abundancia espiritual, ¿Sí? Entonces, Por ejemplo, Necesito verme, Activa la energía del plexo solar, Activa la energía del plexo solar, El arcángel Jofiel, Activa, La visión interna, ¿Sí? Entonces, Yo me aplico el armonizador del armonizador del arcángel Jofiel, Y pido, Que yo pueda ver y reconocer, El propósito sagrado, Por el cual, Yo estoy viviendo, X o Y experiencia, Y dentro de eso, Que yo me pueda ver a mí, Pero al mismo tiempo, Entonces yo pido, Autoestima, Autovalidación, Autoreconocimiento, Superación de los miedos y las inseguridades, ¿Sí? Entonces, Yo debo enfrentarme a alguna situación, Y tengo mucho miedo de dar el paso, Tengo el armonizador del arcángel Jofiel, Que me va a ayudar a modular esa energía, Para que yo más fácil, Pueda conectar, El dial energético, De la seguridad, Interior, Entonces, No es que, El armonizador me va a reemplazar energéticamente, Y me va a, Quitar la tarea, De que yo integre en mí, No, El armonizador energético, Lo que hace es, Darte una frecuencia, Para que tu campo áurico, La copie, Aprenda, Donde está esa frecuencia, Y el proceso espiritual, Sea, Más, Amoroso, Fácil, Divertido, Y atenuado, ¿Sí? Entonces es muy importante, Por eso siempre tenerlo presente, Ah, Que estoy viviendo un duelo, Pues es mejor vivir el duelo acompañado, ¿Cierto? Y si yo entro de ese proceso de duelo que estoy viviendo, Utilizo el armonizador, Por ejemplo, Del arcángel, Chamuel, Él me va a ayudar a conectar, Con ese dial energético, Del amor incondicional, Y como cuando estoy viviendo un duelo, Estoy necesitando mucho amor, Porque estoy muy triste, Entonces, Este dial energético, Va a ir, Haciendo esa coraza, De amor, Recordándome lo que es el amor, Donde lo encuentro, Y como lo encuentro, Que ese es mi mismo, Para poderme conectar, Con mi ser interior, Con mi Dios interno, ¿Cierto? Entonces cuando yo conecto ese dial, Me ayudo, A que ese proceso de duelo, Sea más rápido, Sea más eficiente, Y yo pueda abrazarme, Con más fuerza, Y con más facilidad, ¿Cierto? Entonces, Miren que bonito, Cuando trabajamos, Por ejemplo, Necesitamos la protección, Porque vamos a ir a un lugar difícil, Porque tenemos una situación difícil, Porque tenemos que enfrentar una situación compleja, Con un compañero de trabajo, Con una persona de nuestra familia, O porque vamos para un lugar muy concurrido, Donde hay mucho caos, Digamos en el centro de la ciudad, Por ejemplo, Entonces, ¿Yo qué hago? Amado Arcángel Miguel, Afianza un círculo de protección, Individual y colectivo, Donde solamente la luz y el amor me acompañan, Me aplico el armonizador, Y él me va a ayudar, A recordar, Desde mis células, Desde mi ADN, Desde mi energía, Me va a recordar, ¿Cómo es que yo debo protegerme? ¿Sí? Cuando yo recuerdo, ¿Cómo debo protegerme? Aprendo, A poner barreras, ¿Sí? Quiere decir, Que el uso, Constante, Los armonizadores, Hacen parte, De un proceso espiritual, Y funcionan, Como un tratamiento espiritual, Que me ayudan a elevar la frecuencia, Para recordar, Comprender, E integrar, La manera, ¿Cómo? Materializar, ¿Cómo verme, ¿Cómo amarme, Reconocerme, Aceptarme, Afrontarme, Mis inseguridades, ¿Cómo conectar, El amor crístico, El amor propio, El amor infinito, El amor, En esencia, Como tal, ¿Cierto? ¿Cómo protegerme? ¿Sí? ¿Cómo transmutarme? En el caso, Por ejemplo, En el que tengo, Mucha diarrea mental, Mucha, Mucha diarrea mental, O tengo, Por ejemplo, Ataques psíquicos, Externos, Que es cuando una persona, Me está enviando, Pensamientos negativos, Entonces, ¿Yo qué hago? Conecto, El armonizador, De Sathkiel, Arcángel Sathkiel, Y le pido, Que me ayude, A conectar, La llama violeta, Para transmutar, ¿Cierto? Porque puedo tener, Una diarrea mental, O porque tengo, Ataques psíquicos, Externos, Entonces, Transmuto esa energía, Pero también puede ser, Que yo esté pensando, Negativo sobre alguien, ¿Cierto? O sobre mí mismo, Y yo me estoy, Atacando a mí mismo, Entonces, ¿Yo qué hago? Arcángel Sathkiel, Ayúdame a transmutar, Este pensamiento, Para pensar, De la mejor manera, Para aprender, A pensar en el otro, ¿Sí? A conectar con el otro, De la mejor manera, Entonces, Esto que me está ayudando, Transmutarme, Elevarme, Integrarme, Y poder aprender, Cómo íntegro, Y poder aprender, A ser un alquimista, En este caso, Con Sathkiel, ¿Cierto? Y finalmente, Entonces, Digamos, Ay, No necesito una respuesta, No sé qué decisión tomar, Estoy, Estoy asustado, Tengo que tomar una decisión, Tengo que dar una respuesta, Decir sí, Decir no, Para dónde cojo, Tengo que tomar una decisión crucial, ¿Sí? Y no sé qué hacer, Ay Dios mío, Angelitos, Ayúdenme, Entonces, ¿Qué hago? Integro una resonancia, En el campo energético, Llamando al amado arcángel, ¿Qué hace Gabriel, 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 Es el mensajero, Y como es el mensajero, Me ayuda a que al amplificar mi campo, ¿Sí? Yo me conecte, Con la dial, Energética, De los ángeles, Arcángeles, Maestros ascendidos, Y seres en luz, Y amor, ¿Sí? Entonces, Me lo aplico, Y digo, Ay amado arcángel, Gabriel, Dame la locuencia, El entendimiento, La claridad, Angelitos, Por favor, Denme un mensaje a prueba de todo, De despiste, De descuido, Y llega el mensaje, A través de una valla, De un aviso, De alguien que te llamó, Entonces, Eso va a hacer que, Que se acelere la respuesta, Que se acelere, Digamos, El tiempo de evolución, Que nosotros podamos, Encontrar integración y claridad, De una manera más clara y contundente, ¿Cierto? Entonces, Por eso los armonizadores, Son importantes en el día a día, Como ya les había dicho, También tenemos otras opciones, Como cuáles, Las plantas medicinales, Si nos podemos hacer baños, Con ellas, Con esas plantas, Las hervimos, Nos las aplicamos de los pies a la cabeza, De acuerdo a lo que estamos necesitando, ¿Cierto? También con eso podemos hacer rigos, Y trapear la casa, Hay otras plantas, Como, Que son como maderos, O plantas secas, Para quemar, Como la salvia, Como el palo santo, Pero, Muchas veces eso no es tan práctico, Porque, Imagínense ustedes, Con el poquito de palo santo, Y una candela, Pues para, Para prenderlo, En un centro comercial, En un lugar donde estén, Eso, Y puede incomodar un poco, Y los olores, A veces no son tan, Tan chéveres, Mientras que, Pues, Cuando lo hacemos a través de armonizadores, Pues es más fácil, Te lo aplicas, Inclusive las personas pueden estar pensando, Que te están echando, Perfume, Y, Eh, También, Los armonizadores nos sirven para armonizar nuestros espacios, El carro, La casa, El lugar de trabajo, Entonces, Bueno, Mis amores, Eso era lo que tenía para compartirles, Eso era lo que tenía para contarles acerca de los armonizadores, Dudas, Preguntas, Inquietudes, Aquí estoy con todo, Con todo mi amor, Para responderles, Un abrazo lleno, Lleno, Lleno de alas de colores, Espero que se hayan disfrutado de la clase, Dios los bendiga, Chao,